poema hay hombre a esa tierra de vallenato alegrando el mundo y los versos del poeta símbolos de unidad y hermandad hoy le traigo mi canto mi aliento y te mando un abrazo tierra fuerte a tu gente a tus aguerridos jóvenes alzando su voz por una patria justa me uno a tu clamor a tu lucha porque un buen hijo sabe defender los derechos de su patria callar callar es de cobardes erguíos hermanos este es el momento hacer revolución más hacerla también desde el alma también hay un cuadrilátero en blanco esperándote ve a él y deja que otros sepan cómo te están tratando desde afuera estaremos expectantes y levantando nuestra mano por ti no con armas sino con plumas indelebles esta es nuestra manera de dar batalla versos danza y canto grito por ti colombia soporta arelis juárez raguidos de sangre voces unidas que entonan un puño en alto soldados de la justicia marchando sin mordazas contra el ombligo despótico y los caprichos arrasadores no te dejes a medias hermana colombia ocho días ocho compases eternos de la danza macabra del hambre ilumina las calles con fuego ensordecedor y música de armas que el miedo no te detenga ni una pizca ni el conteo sobre tus hombros de los suspiros de plomo oye con los ojos su dolor véndate las heridas blancas más jóvenes que la muerte lucha con alegorías y escribe sin pausa ojalá la poesía y las voces puedan abre tus puertas y el alma al mundo que se grite y arda tu cansado clamor no te mueras en sus brazos colombia tibia y generosa combate gana todo como la piel regresa a su lugar con paz sin espera viviana alonso desde argentina para colombia de hermana hermana a ti colombia a ti hermana hoy que esta lucha tu risa opaca yo canto contigo y abrazo tu dolor no habrá atropello que opaca tu valor ni tiranía que reduzca tu belleza no aceptarás brutalidad que te someta ni poder que apague tu calidez a ti colombia hermana de alma verde has de alzar tu voz muy alto tan alto como el libre vuelo de las más bellas aves has de surgir de tu dolor arder y arder como un río de calor fuerte océano llanto de batalla no habrá muerte en vano cuando la razón no caiga a ti colombia a ti hermana te veo de pie fuerte alegre y cálida un poema desde guatemala para colombia por claudia albarca ay 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 colombia nos llaman narco comunistas a nuestra lucha violencia izquierdista al mundo al mundo se atreven a denominarlo como el desinformado maldita deformación un estado que declara autodefenderse vaya confusión caciques en extinción egoísmo y corrupción de narcos tenemos la tierra fértil minerales abarotados y represión de alaska hasta el sur 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 de américa es la tierra nuestra la que defendimos ayer la que defendemos hoy grito justicia y libertad amor visible amor humano basta ayer méxico bolivia chile y hoy colombia ay colombia ay colombia ay colombia desde la patagonia intentan despojarnos explotarnos cinco viles terratenientes somos indios y ciudadanos americanos con derecho corazones y serpiente emplumada defendiendo cultura salud bosques de luna llena y autogobernanza minas de sueños expropiados amores mutilados ríos de jóvenes encajonados entre vallas publicitarias de ciencia ficción y balas parar las balas parar asesinos detener a los dictadores apagar los televisores su poder se derrumba la energía somos pueblo pueblo inti jaguares trabajadores con la muerte en listones vive colombia vive un poema de yacintia iraiz chaparro medina palabras para colombia pidiendo ayuda desde el mar por tierra por aire el sonido de las balas no va a callarlos el telón pandémico global entretiene las miradas liberando manos de grupos inescrupulosos no va a callarlos una chispa enciende el infierno el mundo parece que no es de todos el mundo cada vez más pequeño a cada minuto más rápido se vacía de contenido se derrite mansamente a la velocidad del piar la voracidad del poder eclipsa los mudos del mundo los sin voz los sin chances también se cansan del oscuro lado de la luna los fantasmas cada tanto renacen son zombies hambrientos de sangre subversiva monstruos violentos disparando intolerancia soberbia y miedo no van a callarlos América Latina hermana adolescente de este mundo sigue peleando por tu autonomía quieres sacarte de encima a quienes te ahorcan mientras la complicidad adúltera de los intereses hegemónicos desde todos los puntos cardinales te calla y se expande no van a callarlos no te rindas mariana garcía gusmar el coletas he entendido que fue esto el padre asesinado el padre muerto comenzó a vivir en el significante no sé aún qué pasó sólo sé que los hermanos en unión fraterna limpiaremos de rumbre los pétalos de mayo cerraremos esas bocas inmundas de plata vertida obreros que en sus fábricas acuerdan muerte oficinas masticando troncos podridos barrios pobres agusanados con hedor a dólar ¿estáis ahí? ¿os dais cuenta? de la libertad sólo pueden hablar los poetas la poesía en este mayo de sucias flores colombia dorada herida y sangrante levanta su voz de pueblo oprimido y antes verde ecuador y antes antes chile alien de amado y argentina corazón de no me olvides américa sangra hermanos y aquí en españa cuerpos en cunetas cuando alarga su mano el odio una coleta deja su camino de estrellas ana barleta despierta américa cae sobre nosotros un eclipse solar nuestro enemigo no sabe esperar pero quien sino yo misma soy mi propia enemiga soy américa soy méxico soy colombia soy el ecuador soy argentina soy bolivia soy costa rica y cuba panamá y dominicana te miro desde esta ventana lejana que cruza este océano infinito que de ti me separa y siento furia siento ardor por tu dolor pena de verte américa poco cuidada los que en su día nos pidieron fuerza para hacerte grande no cumplieron su parte y te veo arrastrada a un abismo condenatorio en el que solo deberían estar ellos y están pero cegados de poder llenando sus bolsillos mientras esa falsa riqueza américa te fulmina te sigo mirando aquí de pie a través de mi espejo porque estás donde esté yo y me dueles y me veo tan culpable como ellos que no han sabido amarte porque al darles mi confianza sin saber te di la espalda vamos américa el pueblo por ti lucha no te olvida trabaja a diario para que aunque ellos intenten desde arriba avasallarte tú sigas en pie inquebrantable con tu gente luchadora y aunque te echo en falta democracia sé que basta el perfume de tus letras de tus ciencias y las artes para que el pueblo de ti se embriague y te corone américa vencedora con cariño con cariño para américa desde madrid españa dolores granados de tus